Este evento impresionante que es la vuelta, allí están las banderas de Peñarol por un lado, los tricolores que aplauden a Rabiar, porque aquí está el Manota, se va a definir la etapa, lo arrancó Sartore, va a ganar Maneiro, va a ganar Maneiro, va a ganar Maneiro, el velo, el velo, el velo, el velo, el velo, Maneiro, 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 segunda es Conegi, tercero Sartore, quedó Maya, José. La verdad que sí, una etapa muy dura, por los muchos kilómetros que hicimos solos, pero gracias a Dios pudimos lograr la malla y seguiremos trabajando. Hubo actitudes muy lindas, a pesar de las rivalidades, porque en algún momento tú leíste la caramañola a Maneiro y en algún momento también de Negri, acompañante del horizonte, los atendió. Acá lo que había que hacer es correr cada cual para sí, entonces así serían mejor el desequilibrio y serían mejor las cosas. Timón, ¿qué nos decís tú de esta etapa como las de antes, con una minutia importante? Yo creo que...